Hola, ¿qué tal amigos? La Comic-Con es uno de los eventos más esperados por la comunidad friki. Casi tan esperado como la cuarta película de John Witt. La Comic-Con San Diego es una de las más grandes y debido a su gran éxito ha sido reproducida ampliamente por diferentes lados del mundo. Replicando este modelo, los estudiantes de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico crearon lo que es la Comic-Con Pacífico. En este tipo de eventos se reúnen diferentes personalidades del mundo de los cómics, la animación y los videojuegos. Además de encontrar diversas actividades como la venta de mercancías, seminarios, eventos, concursos, talleres y muchas otras cosas más. Además de fomentar la integración entre personas con gustos afines. Este último fue precisamente uno de los principales puntos para la realización del evento aquí en la ciudad de Buenaventura. Pues se busca llamar la atención de la comunidad bonaverese y dar a conocer que existen diferentes espacios en los que se puede participar. Gracias al creciente éxito que están teniendo las películas y series de los superiores, la aceptación de la comunidad en general sobre este pequeño mundo crece más y más. Con esto en mente, los estudiantes de Administración de Negocios Internacionales realizaron este evento el 31 de octubre, con el fin de fusionar la idea del Halloween con el cosplay. Esperamos que este tipo de eventos sigan llegando a la ciudad, pues no somos pocos los que disfrutamos de este tipo de espacios. Pero bueno, cuéntanos, ¿has asistido alguna vez a una convención? ¿Qué tal te ha parecido? Déjanos las respuestas en los comentarios. Recuerda, yo fui Lía y esto fue Tura Geek. Gracias.